Iglesia Santa Bárbara de Samaná La Iglesia Santa Bárbara de Samaná fue construida a mediados del siglo XVII. Su primer templo fue inaugurado en el año 1758. Sus orígenes se remontan a una comunidad pequeña compuesta por unas cuantas familias que habían llegado de las Islas Canarias, tal y como nos relata Don Emilio. Según la historia, esta parroquia fue fundada en el 1756. Su primer templo fue inaugurado en el año 1758. Esta iglesia tuvo como primer párroco un sacerdote llamado Juan Crisótomo Ruiz. La nacionalidad la desconocemos, pero se dice que fue el primer sacerdote. La iglesia fue iniciada con una comunidad pequeña de familias que habían venido de las Islas Canarias y comenzaron a fundar esa pequeña comunidad cristiana por aquí. Pues de esa familia, con esa familia la iglesia tuvo su inicio en ese tiempo. A mediados del siglo XVII al XVIII, XIX y XX, hubo una sucesión de sacerdotes muy larga, muchos sacerdotes que sustentaron, fortalecieron y desarrollaron la fe cristiana aquí con mira de llevar el Evangelio de Jesucristo a toda la comarca que en ese tiempo se iniciaba ya en esta parroquia. A lo largo de ese tiempo, hasta hoy, todos esos sacerdotes que dejaron su historia, no la podemos detallar, o sea, no detallarla, sino que no la conocemos, pero sí tenemos un listado de muchos sacerdotes. Gracias a ellos hoy tenemos esta parroquia. La historia también cuenta que fueron construidos cuatro templos importantes. Cuatro templos importantes. El primero fue el que ya hemos mencionado del 1758. El segundo fue construido en el 1880. El tercero fue construido en el año 1949. Y el cuarto, que fue ya este que tenemos en la actualidad, que fue construido en los años 1971, 73, por ahí. Y esta iglesia fue remodelada en los años 2010-2011 por el ingenio de dos sacerdotes jóvenes que tuvimos aquí, llamados Manuel Liberato y Rafael de la Cruz. Ellos vieron la necesidad de mejorar porque esta iglesia era llana, no tenía fachada. Por eso no va a aparecer aquí, en alguna de las gráficas que tenemos, no va a aparecer con la fachada, porque la fachada se realizó últimamente ya en los años 2010-2012, por ahí, con esos sacerdotes que ya he mencionado. Los reparto al nombre de Santa Barbara. Según también historiadores, en aquellos años, unas personas, varias personas, no sabemos cuánto, navegaban en la zona, en las aguas de Puerto Rico y en esa travesía o en ese momento, el barco le falló, quedaron a la merced del viento, quisieron avanzar pero no podían, perdieron la ruta y de haber perdido la ruta, entonces ahí el barco está impulsado por los vientos y la fuerte marea que lo iban llevando a donde ellos quisieran, pero los tripulantes del barco llevaban en su embarcación, llevaban una imagen de Santa Bárbara, que es la que tenemos renovada también, porque también eso fue renovada, pero la dejaron como, o sea, la propusieron pidiéndole a Santa Bárbara que lo ayudara a llegar a un puerto donde ellos pudieran alcanzar su salvamento y la posibilidad de su libertad, porque no la tenían en el mar, pues ellos quisieron hacer esta promesa, donde ya al puerto que lleguemos dejaremos la imagen de Santa Bárbara como protectora del lugar donde lleguemos, parece que fue en lo mismo tiempo inicial de la fundación de la parroquia, porque tuvieron ocasión de ponerle el nombre de Santa Bárbara a la comunidad o al pueblo donde ellos llegaron a Samaná. Ahí quedó entonces el nombre de Santa Bárbara para la provincia o para el municipio de la provincia, y también pasó a ser el nombre de la parroquia. ¿Qué representa la iglesia, la parroquia Santa Bárbara para el pueblo de Samaná? Bueno, para mí que representa una gran importancia en el orden de la fe, porque a partir de que esta santa fue colocada como patrona, pues el pueblo ha tenido una devoción alta a la virgen, y con esta devoción también la población entera, la población entera a lo que concierne a la parroquia, la llevan como un ente de apoyo y de ayuda en la vida de la fe cristiana. Ya en el mismo orden de la devoción a Santa Bárbara, pues se le ha establecido un día, que es el día 4 de diciembre. Esta fiesta se celebra con una novena, comenzando el día 25 de noviembre, celebrando una misa o una celebración litúrgica cada noche. se hace de una manera muy especial, llamando o invitando sacerdotes de diferentes parroquias para cada noche con un tema general, que es el que se propone para toda la novena, pero con pequeños detalles que se van desarrollando poco a poco según la capacidad del sacerdote que les toca celebrar. Mayormente, la mayor fuerza la tienen, es sábado y domingo, que son los dos días donde la gente participa en mayor cantidad. Pero no obstante, hay misa diaria, solamente el lunes, que los padres la han dejado como un día de reposo para ellos moverse y hacer diligencia. de modo que es solamente el lunes, pero todos los días de martes a viernes se celebra el martes, se celebra por la tarde, el miércoles por la mañana, el jueves por la tarde. El jueves se celebra de un modo muy especial también, porque se celebra con la adoración del Santísimo, que se expone en la mañana y se retira en la tarde, en la hora a las seis, cuando ya se va a celebrar la misa, para terminar la celebración del día. El sábado a las siete de la noche, ya previo a la misa dominical, que se celebra ya la misma celebración del domingo, ya se celebra el sábado en la noche, la misma liturgia. Los sábados en la noche pueden venir, pueden venir 300, 350 como promedio, pueden venir mucho más, pero promediando. Y el domingo ya aumenta al doble, porque ya el domingo viene, la iglesia se llena, porque viene más personas los domingos que el sábado. Como ministro encargado de ejercer, o sea, como diácono encargado de ejercer un ministerio propio de la parroquia, pues mi mensaje es que esta parroquia, al mismo tiempo que es de Samaná, es de toda la persona que quieran participar, porque precisamente la iglesia no es extranjera en ninguna parte, y donde quiera que nosotros llegamos a una iglesia, llegamos a nuestra casa. Por eso podemos decirle a la persona que nos esté mirando, o que nos puedan ver más tarde a través de los medios, que esta parroquia de Samaná es una parroquia acogedora, y que también es una iglesia, una parroquia de base cristiana, que está abierta para toda la persona que quieran participar. Nuestras liturgias no son de Samaná, sino de toda la comunidad que quiera participar en cualquier momento que se celebre la palabra de Dios. Y mi deseo entonces es que el mensaje de Jesucristo llegue a todos los rincones de esta comunidad de Samaná, y que al mismo tiempo pueda también difundirse este mensaje de la salvación a todos los rincones de la tierra, donde quiera que llegue este mensaje que desde este lugar estamos impartiendo. Amén. 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 Amén.